Carlos Enrique y Yamir Enrique Sí, sí, por aquí andamos ¿Están listos ya? Los hermanos Enrique Los hermanos Enrique, sí ¿Pasar una consulta no va a tomar lista? ¿Por qué? Porque no estamos listos pero ya estamos listos igual si no arrancamos ahorita Se quiere ir, se quiere ir por eso que ya lista Al final, al final por favor, al final No, no pasa nada A ver, a ver, tomamos listas tomamos listas, sí, porque después ¿Ven? ¿Está uno ahí con el cafecito? Muy bien Están preocupados por la lista pienso que no están en la lista del reino Ah, gente, sí Está retirado Está retirado No borraron A ver, Alexis, Jean-Pierre Altamilano ¿Está el hermano Alexis? ¿No? No, pastor ¿Cómo? No está, ¿no? No, no está, no está, no está No está en el paraíso Bien Julio César Blas ¿Ha llegado hoy? No, ya tiene Varias clases que no, que no está asistiendo Sí, ahí hay varias, tienes varias faltas No sé, hermano Tampoco, no está en el paraíso Parece que no va a seguir Qué pena, ¿no? Es de luz de amor Ahí, Luis En las otras clases sí está ¿Cómo? En las otras clases sí está Las otras, yo tengo solamente un presente Pero No Ah, en los otros cursos No Ah, en los otros cursos está Ah, ya Ah, este curso no está Bien Él ya sabe de la misión Dice que Bien Luis Elvin Bobadilla Presidente, pastor Buenas noches Ahí está A ver, hermano Por lo menos un presente Por Dios William Jesús Cabello Bravo Mister Bravo Están Están temprano, pastor Están temprano Sí, estuve en la primera clase Que estoy andando a ingresar Están inconvenientes Ah, ya ¿Tu amigo? No, lo he visto yo Estoy como conectado acá en la pantalla Wilson Wilson Natividad Ahí está Presidente, pastor Hermano que está siempre en la playa Claro que está fresco César Genaro Chávez Ahí lo vi que estaba César Chávez Por ahí está Se quedó su espíritu Su alma Su cuerpo Quedó ahí La cámara Carlos Enrique Acá estoy, pastor Acá estoy Estoy, estoy Estoy coliando Estoy bien Estoy en la recta He venido Estoy con los querubines ahorita Está bien Yamir Enrique Carlos Enrique Cruz Henry González La ovejita Buenas noches ¿Cómo estás hermano? Pablo Les Sameta Ahí está Pablo Les Sameta Presente, pastor Presente, pastor Bien La clase pasada ¿No escribiste o si O llegaste Te fuiste? No, pastor Como en la iglesia Están Va a funcionar El programa De compasión Y tenía que viajar A otra ciudad Le dejé encargado El hermano Mejía Que me No sé si le pasó La voz Ah, sí, sí Sí, sí Ahora me acuerdo Sí Le pasó la voz Sí, en ese lugar No existe Internet Por eso es que Era imposible Regresar Ah, ya Está bien, está bien Los motivos de la obra Del Señor Está bien, está bien Bien José Luis ¿Qué te sientes, pastor? Ahí está De gozo eterno El hermano Siempre está con gozo Usted, ¿no, hermano? Claro Tiene gozo eterno Con gozo y alivio Con gozo y alivio Claro No es cualquier gozo Que tiene en ello Es eterno Toda la vida Muy bien Bien ¿Bergalejo la vi? Presente ¿Bergalejo Iván Lo vi temprano por ahí? Sí, también he estado temprano Estuvo temprano Y se Estuvo amigo también Hermano en Cristo A todos Leila Murillo Presente Presente, pastor Ahí está Ahí está ¿Quién dice que Leila? Hermana Aide Presente, pastor Luis Daniel Seminario Daniel Seminario Por ahí lo vi que estaba Ahí está Pastor, aquí estoy Buenas noches Ahí está Buenas noches Max Alba Ahí lo vi Max que estaba Participando ¿Dónde se fue Max? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ahí está Ahí está Está con los ángeles Cantando Muy bien Ahora sí Ya estamos listos Entonces Para ver Escuchamos la presentación Entonces Estos hermanos Los Enriques Con ustedes Yo soy Yo soy Enrique A ver Listo Somos todos Voy a Voy a Compartir pantalla Ah Tienen que habilitarme Para compartir pantalla ¿Cómo es eso? Ahí está David David Ya Alguien debe estar Como administrador Porque a mí siempre me pone Pero como he entrado tarde Ah, claro ¿Quién está? David ¿Tú vas a estar? David No No Entonces yo voy a Ponerle a compartir ¿Cómo? Yo no voy a compartir Él va a compartir Eso no No puedes compartir No Yo no voy a compartir Yamir ¿Tú no puedes compartir pantalla? No Tiene que activarme Compartir Pues Tiene que ser un administrador A mí Llamamos a Pastor Timoteo Pastor Timoteo Se suspende No No Pato Lincoln Pato Lincoln Aviso 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 Pato Lincoln Eso es Ahí te Pato Lincoln Ahí ya pueden Todos Ahí Prueba Carlos Ahí está Ahí está Pato Lincoln ¿Tú lo hiciste? ¿Tú lo hiciste? Sí ¿De ahí pueden? Sí Pero Está bien micropagado Creo Se ve Yamir Está bien Sí, sí se ve Y sí se te escucha Ah, sí se escucha Escucha bien Yamir Adelante Ah, ya A ver Ahí está Bien Así que Buenas noches En primer lugar Y bueno Nos Juntamente con Enrique Con el otro Enrique Nos tocó El tema Sobre el apóstol Pablo Y la misión Así que Bueno Básicamente La introducción Podemos ver que Cuando hablamos del apóstol Pablo Hablamos de Uno de los apóstoles El apóstol considerado Como el más Como el más grande Predicador Y Algunos Algunos que lo comparan Que después de Jesús Él Él fue el más grande Así que Básicamente En esta exposición Vamos a ver Acerca de la misión Del apóstol Pablo Acerca de los viajes Que hizo Y sobre todo Su legado Que dejó Para con cada uno De nosotros Y bueno Pasando al siguiente Podemos ver Los antecedentes De Pablo O también conocido Como Saulo de Tarso De Tarso Perdón Podemos Todos podemos Saber a través De la historia Que Saulo de Tarso Antes de De ser Antes de ser El apóstol Pablo Como todos lo conocemos Fue perseguidor De la iglesia Entonces Él mismo Se autodenomina Como perseguidor De la iglesia Sin embargo Sabemos que Sabemos que Él Participó Siempre activamente Persiguiendo A cristianos Matándolos Y entonces Podemos ver Que Saulo de Tarso Llegó una vida Como tal Donde Literalmente Mataba Y perseguía A la iglesia Primitiva Y Bueno Pero Bueno Todos sabemos También a través De la historia Que El apóstol Pablo Pasó De ser Perseguidor De la iglesia A Él ser Perseguido Entonces Sabemos La historia Acerca de la Conversión De Pablo Ahora ya Pablo Ya no Hablo de Tarso Sino que Podemos Podemos Saber En la historia De que El camino A Damasco Él Pudo tener Un encuentro Sobrenatural Que lo llevó A un cambio De dirección Cuando Leí esta historia Me Me daba cuenta Que Él Él decidió Renunciar A lo que A lo que Ya era Quizás tenía Una buena Posición En cuanto Al gobierno De Roma Sin embargo Él renunció A todo esto Por seguir A Cristo Entonces Podemos ver Que Jesús Se le reveló A Saulo De una manera Tan real Que esto Lo llevó A ser Convencido De arrepentimiento Y de esta manera Él pudo ver Y pudo experimentar A pesar de no haber Conocido de una manera Física a Jesús A pesar de no haber Podido caminar Juntamente con Jesús Él pudo obtener Una revelación Y pudo conocer De una manera Cercana Tan tangible A la persona De Cristo Entonces Por eso es que Cada vez que hablamos Del apóstol Pablo Hablamos de un Grande Y Y además De ello Acerca de De la misión Que tuvo Pablo O sea Saulo de Tarso Era perseguidor De la iglesia Se convirtió Y ahora Una vez convertido Tuvo una misión Y Y vamos a verlo En esta diapositiva Acerca de la misión De Pablo Y bueno Básicamente Su misión De Pablo Y bueno La misión Que nos corresponde A cada uno De nosotros Es Es anunciar Es enseñar A ¿Cómo se llama? Acercar las personas A reconciliar Las personas Con Dios Así que Bueno Esta persona Este hombre Pablo Este El apóstol Pablo También se volvió Padre Padre de muchos Entonces Básicamente Con el objetivo De que el evangelio Se pueda multiplicar Y Bueno Acerca de los De los viajes Misioneros De los Red viajes Que Que hizo el apóstol Pablo Bueno Podemos ver que Que En cada viaje Fundó iglesias Enseñó a A creyentes A nuevos creyentes Y también pudo Construir una idea Sólida Acerca del evangelio Que es el evangelio De Jesús Entonces Podemos ver que 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 Estos viajes Misioneros Lo llevaron a Pablo A través de la ciudad Ciudad de Antioquía Perdón Éfeso Filipos Atenas Filipos Perdón Atenas Roma Y entre otras Así que Quisimos poner una descripción Más o menos gráfica De los De los viajes Que pudo hacer El apóstol Pablo A través de su vida Y Bueno También Sabemos que Que Pablo Plasmó Todo Pablo Plasmó Todos sus escritos Y podemos Evidenciar ello En las escrituras Que en la parte Del Nuevo Testamento Podemos vivir Podemos ver Y leer Cada Cada uno Tenemos un Una Biblia A la mano Así que Podemos ver La pasión de Pablo Por el evangelismo Y su amor Por las personas Se evidencian En todas las cartas Que Que él pudo escribir A las iglesias Así que Bueno Como ya había mencionado Estas cartas Están en En el Nuevo Testamento Bueno Las cuales son Podemos ver El libro de Romanos Primera y Segunda De Corintios También está Gálatas Especios Filipenses Primera y Segunda De Tesalonicenses Timoteo Tito Filemón Ahí se me Se me pasó la coma Y también Se dice Que el libro de Hebreos Fue escrito Por Por el apóstol Pablo Así que De esta manera Quiso sintetizar Plasmar Para que Plasmar Todo lo vivido Para que Las personas Que Que Lean esto Puedan También Pueda Impartirles Ese sentir Que Que el Tuvo En su vida Uy No se mueve La diapositiva Ahí está Entonces Asimismo Como mencionaba Anteriormente Su misión De Pablo No solamente Era Que lo conozcan Como alguien más Sino que Era dejar huella Acá en la tierra Entonces Por medio De esa huella Que dejó Se implantó Un legado Se dejó Un legado Perdón En Para Con cada Uno De nosotros Así que Podemos ver Que el legado Del apóstol Pablo En cuanto a las Misiones Cristianas Resciende Por medio De siglos Entonces Podemos ver Que tenía Cualidades Como valentía Dedicación Perseverancia En medio De la persecución Y los desafíos Bueno Que había Que había Sido una inspiración Para innumerables Innumerables Perdón Misioneros A lo largo De la historia Entonces Podemos ver Que Aquella pasión Que tenía El apóstol Pablo También Inspiró A muchas más Personas Para que puedan Permanecer Puedan Perseverar En el camino Entonces Yo creo Que el legado Que dejó Que dejó El apóstol Pablo A través De la historia Eso nos inspira También nos desafía A poder nosotros Preguntarnos En qué estamos Haciendo Verdaderamente Estamos Cumpliendo Nuestra misión Aquí en la tierra Entonces Preguntas como esa Creo que nos hace Volver una vez más Al centro Y poder Mantener Nuestro enfoque En lo que Jesús quiere hacer Con nosotros En este tiempo Y bueno Como conclusión Ahí también Este Enrique Va Va también A reforzar Pero Para finalizar Esta parte Podemos ver Que La vida Del apóstol Pablo Está Básicamente Muy enfocada En cuanto a la misión En hacer discípulos Y Y bueno Y en cómo Dios Puede transformar Una vida Y a través De ese De esa Transformación Pueda manifestar Su gloria A través De nosotros Así mismo Esto también Nos desafía A nosotros mismos Para Para nosotros Poder promover La visión La misión Perdón En nuestra vida Personal Y de manera También corporativa En nuestra iglesia Así que Para finalizar Yo creo que La misión Del apóstol Pablo Siempre Estuvo centrada En llevar En llevar El evangelio De Cristo Entonces Así mismo Como hablábamos Del legado También que Él ha dejado Acá en la tierra Podemos saber Que Que nosotros Somos también Encargados De continuar Con Con ese legado Que Como se llama Que El apóstol Pablo Tenía Y es Y hacer Discípulos También Así que Le paso Le doy el pase A Enrique Que también Va Va a compartir Ahí Bien Bien Yamir Vamos Con Enrique Entonces Sí Bueno Buenas noches Yo también Quería Acoplar Algo Este De lo que Dijo Yamir Por ejemplo También voy a Compartir Lo que pasa Es que Nos faltó agregar Algo más Pero ya Este Lo voy a Compartir Acá Lo Lo pueden Ver Lo ven Sí Sí Lo vemos Bien Muy bien Carlos Ok Entonces Yamir Pues dio Un Un Resumen Sobre Pues la Vida De Pablo Y sobre Lo que Pablo Significa En la Misión Y es Algo muy Importante Porque En realidad Si hablamos De la palabra Misión O Misología No Existe en la Biblia Pero Este En realidad Pues este El término Se refiere Pues al Evangelismo A la Predicación Del Evangelio Y es Pablo Quien nos Dio Es el que Impulsó Esto Porque Él fue El primer Misionero Y si Hablamos De Misioneros Es como Decir Pues este Como decíamos En estos Tiempos No existen No hay Apóstoles Porque el Último Apóstol Fue Pablo Pero Apóstol ¿Qué Significa? Significa Enviado Todos somos Enviados ¿No? Este Los Profetas ¿No? En estos Tiempos No hay Profetas No existen Los Profetas ¿No? Pero Profetas ¿Qué Significa? Significa El que Revela La Palabra De Dios Nosotros Revelamos A través De la Palabra De Dios Entonces Ser un Misionero También Todos somos Misioneros Estamos Llamados A las Misiones ¿No? Empezar Desde Casa En el Hogar Con los Vecinos En el Trabajo ¿No? Es ser Misión Misión Significa La Gran Comisión Que Nos Encomendó Y Hacer Discípulos A todas Las Naciones Bautizándolos En el Nombre Del Padre Y Enseñándoles Que Guarden Nos Ha Mandado A Hacer Misiones A Evangelizar A Predicar A Disipular Todo Todo Eso Tiene Que Ver Con La Misión ¿No? ¿Ven? Y Bueno Quería Recalcar Algunas Cositas Más Sobre La Obra Misionera Del Apóstol Pablo El Apóstol Pablo Este Yo Creo Que Él Tuvo Dos Aspectos Muy Importantes Tres Tres Aspectos Muy Importantes ¿No? Y Uno De Los Aspectos Pues Es Este Es La Obra Misionera Del Apóstol Pablo Estuvo Centrado En ¿Quién? Estaba Centrado En Jesús ¿No? Yo Creo Que Todo Misionero Debe Entender Que La Obra Misionera De Pablo Estuvo Centrada En Jesús Cuando Nosotros Hacemos Misiones También Tiene Que Estar Nuestra Visión Centrada En Jesús El Éxito De La Obra Misionera Es Concentrarnos En Jesús Al Igual Que El Apóstol Pablo No Podemos Anunciar El Evangelio Confiados En Nuestra Propia Sabiduría Ni Elocuencia Debemos Enfocar Nuestro Mensaje En La Obra Que Hizo Jesucristo En La Cruz Del Calvario Ese Es El Propósito De Ser Misiones De Evangelizar El Centro De Todo Es El Lo Que Significa Que Nuestra Intención No Debe Ser Buscar La Admiración De Las Personas Por La Elocuencia Y Sabiduría De Nuestras Palabras Sino Porque Lo Que Estamos Hablando Les Conduce A Tener Una Relación Personal Con Jesucristo Y Esto Lo Enfatizaba El Apóstol Pablo Y También Había Otra Cosa Más Que La Número Dos La Obra Misionera Del Apóstol Pablo Fue Guiada Por El Espíritu Santo Como Misioneros Cristianos Debemos Tener Presente Que El Mensaje Que Llevamos Solo Va Dar Frutos Y Somos Guiados Por El Espíritu Santo Debemos Ser Conscientes Que No Es Nuestras Fuerzas Que Las Personas Van A 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 Tenemos Que Recordar Siempre Que Quien Convence De Pecado Justicia Y De Juicio Es El Espíritu Y Por Eso No Podemos Ir A Hacer La Obra Sin Su Dirección Recuerdo Hace Muchos Años Cuando Era Adolescente Mi Pastor Nos Enviaron A Evangelizar Yo Me Preparé Estudié Y Recuerdo Que Cuando Fui A Evangelizar Las Personas No Recibieron El Mensaje Yo Mejor Dicho Yo Pensaba Dentro De Mí Que Al Predicar Yo Al Evangelizar La Gente Se Iba A Convertir Iba A Recibir A Cristo Pero No Fue Así Entonces Llegué A la Iglesia Como Que Un Poco De Seccionado Fui A la Iglesia Como Que Había Perdido Y Le Dije A Mi Pastor No Pude Hacer Que Nadie Se Convierta En Evangelio Y Si Esas Personas Reconocen Que Son Pecadores Y Aceptan A Cristo Es Por Obra Del Espíritu Santo Entonces Nosotros No Podemos Hacer Nada Sin La Dirección Del Espíritu Santo El Apóstol Pablo Conocía Esta Gran Verdad Y Siempre Procuró Hacer La Obra Impulsado Por El Espíritu Santo El Gran Apóstol Iba Donde El Espíritu Lo Guiaba Sin Importar Lo Que Pudiera O Sucediera Lo Único Que Le Daba Sentido A Su Vida Era Predicar El Mensaje De Salvación En Cristo Llevar A Cabo La Obra Que Se Le Había Encomendado Y Para Cual Había Sido Elegido Durante Su Ministerio El Apóstol Pablo Siempre Dependió Del Gran Poder De Dios Él Estaba Convencido Que El Poder Que Actúa En Nosotros Es El Mismo Que Resucitó A Jesús De Los Muertos Y Que Es El Único Que Puede Traer Salvación Al Recalcar No Pero Tenemos Que Ser Guiados Por El Espíritu Santo Y La Tercera Que También Es Muy Importante Es Que La Obra Misionera Del Apóstol Pablo Evidenció El Gran Poder De Dios Durante El Ministerio Del Apóstol Pablo Siempre Dependió Del Gran Poder De Dios Él Estaba Convencido De Que El Poder Que Actúa En Nosotros Es El Mismo Que Resucitó La Salvación Al Mundo Perdido Es Dios No Solo Esto No Lo Logró Por Sí Mismo Lo Logró Porque Dependió De Dios En Una ocasión El Señor Le Dijo En Segundo Corintios Él Me Dijo Te Basta Con Mi Gracia Pues Mi Poder Se Perfecciona En Tu Debilidad Entonces Podemos Entender Como Pablo Que Su Fortaleza Viene De Dios No Y También Nosotros Tenemos Que Entender Que La Obra Viene De Dios No Cuando Hacemos Misiones Salimos Evangelizar Como Les Expliqué Hace Rato Con Mi Testimonio Nosotros Podemos Predicar Llevar El Mensaje De Salvación El Mensaje De Jesús Pero La Obra El Poder Es A Través De Dios Sin Dios No Podemos Sin El Poder De Dios No Podemos Hacer Nada Y Para Concluir Pues Esta Porción Es Sabernos Usar Por El Salvador Para Hablar De Lo Que Él Hizo Y Espera Su Respaldo Con Señales Y Milagros El Ministerio Del Apóstol Pablo Nos Motiva A Tender Nuestra Confianza En Que Dios Usará Nuestros Pobres Esfuerzos Para Manifestar Su Gloria Y Que Dios Es El Indispensable Y Decisivo Obrador De Todo Nuestro Trabajo ¿No? Entonces Pues Tenemos Cuando nosotros salimos a hacer misiones o salimos a evangelizar Tenemos que centrarnos en llevar el evangelio de Jesús Segundo Que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo Si no Si Pablo se movía porque era guiado por el Espíritu Santo Y sin el Espíritu Santo nosotros no podemos ser guiados Lo que nos va a guiar va a ser quizás nuestro yo, nuestra carne Pero no el Espíritu Santo Nosotros tenemos que pedirle a Dios ser guiados por su Espíritu Santo Y tenemos que entender Que si pasan milagros Cuando vayamos a hacer misiones Pues es Dios que se manifiesta No nosotros Nosotros no tenemos poder Nosotros no somos nada Somos simples instrumentos de Dios El poder Es de Dios ¿No? Y como Y como dice aquí ¿No? El ministerio de Pablo nos motiva a tener nuestra confianza En que Dios usará nuestros pobres esfuerzos Para manifestar su gloria Y que Dios es el indispensable y decisivo Obrador de todo nuestro trabajo Entonces, amados hermanos Eso es lo que quería compartirles Agregarlo a la exposición Y gracias Dios los bendiga Muy bien, muy bien Bastante completo, ¿no? El trabajo de tus hermanos Los Enriques Muy bien No hay muchas preguntas Porque, bueno Siempre estamos hablando sobre el tema Y bastante completo Así que Muy bien Vamos a avanzar Damos gracias a Dios Y Realmente No se puede hablar de la misión Si no hablamos del ministerio del apóstol Pablo Toda la misión ha sido inspirada Por este gran apóstol Gran hombre de Dios En especial Como misionero a los gentiles ¿Sí? Un hombre con toda una revelación Tan clara No solamente El plantar iglesias Sino el formar Pastores Obreros Una revelación Clara Clara De la dirección de Dios Para la nueva iglesia Que se levanta La cobre La creación Frente A tantas herejías Y celoso En guardar y cuidar También La sana doctrina Así que Es tremendo Lo que Cómo Dios ha levantado A este hombre de Dios Tan preparado Y a la vez Tan bien Tan lleno del Espíritu Santo Como hoy escuchamos En todo Siempre le ha sido guiado Por el Santo de Dios Realmente nos inspira Nos inspira No podemos quedar igual Después de estos días Estar Escuchando acerca de la vida Del testimonio Este gran apóstol De la palabra De sus cartas No podemos quedar igual ¿Sí? Esto Produce en nosotros El querer como el hacer ¿Sí? Un poco más Como este apóstol Tremendo Muy bien A continuación Vamos a Se había dicho sobre Vamos a ir viendo Sobre la misión Transcultural Entonces para esto Me gustaría ver Algo práctico Acerca de un misionero Actual Que está sirviendo A Dios Está plantando iglesia Haciendo discípulos Una visión muy clara En cuanto al discipulado Y la obra misionera A países no alcanzados A países donde hay persecución Donde los musulmanes Son la mayoría Donde está prohibido El evangelio Como ellos han Han entrado Han entrado A esos países Y como han plantado El evangelio Y como Iglesias que están Creciendo Que están avanzando Es muy interesante El testimonio De este hombre de Dios Él es argentino El guiñado De Marco Brunet ¿No? Marco Brunet ¿Qué? Sí Encontrar la peor persona Para la música No, no, no Yo no soy Escuchar mucha música Fue correcto Me hiciste muy bien Bueno, gracias Tenemos varias preguntas Porque volvemos El Cercas La idea es que No solamente la gente Escuche el mensaje Sino también Poder conectarse contigo Entonces No queremos Entrar en tanto detalle Pero sí que nos cuentes Brevemente Cómo conociste a Sara Tu esposa Wow Si se puede Resumir De alguna manera Resumidamente Sara era pastor De iglesias secretas En Irán Y yo Traficaba biblia A la iglesia secretas En Irán Tranquilo Yo era traficante Y ella era O sea, yo era el dealer De ella Ella tenía el producto En gran Para los que no saben No se puede tener Biblia Si te agarran con una biblia Son ocho años de prisión Entonces hay iglesias Que no tienen biblia Hay iglesias Que tienen un nuevo testamento Y se van aprendiendo De memoria Y se lo van pasando No tenían biblia Entonces yo Llegaba biblia De contrabando a Irán Este Y el depósito Estaba en la casa De mi suegra Y entonces mi suegra Era la que me recibió La biblia Y después la La llevaba Está todo conectado Ahí nos fue No sé si se puede decir Pero Sara también Por esa razón estuvo Sí, ella estuvo en prisión O sea, ella fue una De las primeras O la primera pastora Mujer En Irán O sea, es muy difícil Que en Irán Claro Entonces ella fue Era pastora de una iglesia De una red de iglesias Entonces la policía En el 2010 Encontró O sea, ellos venían siendo Habían intervenido Telefón Y todo Entonces las encuentran A ella Otros 72 pastores Y los meten en prisión En navidad de 2010 En navidad Sí Y Sara pasó tres meses Y Farshid Que era el otro pastor Estuvo cinco años De prisión En una cárcel Ah, no sabía que había estado Tantos años Cinco años A ella le espera Todavía una condena En cinco años Como mínimo Por eso no puede volver Claro Ahora Viste que el título De este video De este podcast Es Breaking Good Breaking Good En la serie Breaking Bad Tenemos que Hay alusión Al tráfico de drogas Ahora Cuéntanos Qué onda Lo de traficar Biblias Porque ahí mencionaste Que Sara Estaba Sara Como Ahí en la iglesia Secreta En la iglesia En la iglesia Secreta Y vos estabas traficando Biblias Bueno Fue Como Breaking Bad O sea Después de Breaking Bad O sea No es que él nació Para ser mal Era un buen tipo Y terminó Yo también Yo era un pastor Y terminé siendo traficante O sea Es parecido No Fue muy loco Yo vivía en Chile En esa época Trabajaba En un En un ministerio cristiano Que dirigía Y de repente En un evento Conozco una persona Que traficaba Biblias En Irán Y me empezó a contar Sobre Todo el tema de Irán De la iglesia Que no tenían Biblia Y que los cristianos Eran perseguidos Y yo estaba Trabajando en una iglesia De acá Estaba ajeno A todo lo que estaba pasando allá Pero bueno El tema es que de a poco Por ejemplo Estaba en un lugar Y ahí venía Una persona Orada por mí Y me daba una palabra Con respecto a Irán Muy loco O estaba predicando Un día Una cárcel De máxima seguridad Y uno de los presos Que había estado preso Por asesinar a su esposa Y se convirtió En una celda De aislamiento Con una radio Que no tenía pilas Ni nada Pero se prendía No, no, no Amigo En serio Se le prendía la radio Y él se estaba Por suicidar Le predican Tenía la radio ahí Y no tenía Ni pilas Ni nada Se le habían tirado Los policías Para hacerle burla Y se prendía Solo la radio Con un programa De Cash Luna A las 10 de la noche Y el tipo Se empezó a disipular ahí Bueno A él Cuando lo mataban gente En la cárcel De máxima seguridad El tipo Sanaba a las personas Los resucitaba Los muertos Así Porque él nunca fue En iglesia Se convirtió ahí Bueno Me encuentro Con una cárcel De máxima seguridad Pasó en un lugar En un país Una cárcel De máxima seguridad Me encuentro con él Yo no sabía Quién era Yo iba a predicar En la cárcel Y ahí fue cuando Dios me habló Por encima El tipo era profeta Y la tenía Súper atada Y me empieza a decir Samuel Mirá A vos te pasó esto 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 Vos hiciste esto Pa 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 Casi que me dijo Lo que había desayunado El día en la mañana O sea Me tiró todo Y después me dice Y yo te voy a enviar Con un padre A Irán A Afganistán Y a China Y me empieza a hablar así Al otro día Me encuentro con una persona Que Que tenía un ministerio En Irán Y fue muy loco O sea Muy loco todo Y desde ahí Me empezó a perseguir Este tema De Irán Iranea Entonces Mis pastores Los Morris Ustedes lo conocen bien Un día me llaman Y me dicen Samu Estamos orando Estamos escuchando a Dios Y creemos que este es el tiempo Para enviarte Hacer un trabajo temporal A Irán Le digo Bueno dale ¿De qué predico? Me dijeron No vas a predicar nada Vas a traficar Biblia A Irán Y yo dije Que yo sabía Que por una Biblia Te dan 8 años de prisión Y me mandaron Con un cargamento Como queremos que esté en prisión Yo tenía que ir Desde Turquía A Irán A llevar la Biblia De contrabando Para la iglesia Claro Y arriesgando Una condena De cadena perpetua O que te matan O sea ellos te encuentran Ahí te matan directamente Entonces Bueno ahí me despedí Mi mamá Me despedí Toda mi familia Y me fui Bueno fue increíble Y fue ahí Donde comenzó todo Al principio Lleva a Biblia De contrabando A Irán A China A todos esos lugares A Cuba Que se yo Que ahí me encontré Con el Pipe Con tu papá Y tu mamá Me encontré allá En Cuba Que loco Bueno Y Después empecé a notar Que la necesidad De la iglesia La podíamos suplir Por otro lado En vez de que yo vaya A traficar Biblia Allá Empezamos a pagarle A traficantes de drogas Para que nos lleven Las drogas Por el Golfo Pérsico Entonces Claro Es muy larga Pero empezamos Los traficantes de drogas Se transformaban Quieren dinero ellos Querían trabajar Claro Ellos quieren trabajar Entonces En vez de poner Ese polo blanco Toma Traficame esto Los poníamos Y ellos necesitaban Los musulmanes No necesitan más Biblia Necesitan alguien Que les modele la Biblia Necesitan Ver cómo vivo la Biblia Porque vos le podés Ver una Biblia Perfecto ¿Y qué hago con la Biblia? Yo necesito alguien Que me explique Cómo vivo ahora Exacto Entonces Fuimos Fuimos yendo más Para el lado De lo pastoral Y empezamos A viajar por Irán A bautizar gente A predicar O sea Tomó años Y después Hacer la meter en prisión Se va a Turquía Al tiempo No estábamos casados Todavía Al tiempo Vivo yo a Turquía Nos casamos Y comenzamos A plantar iglesias En Turquía Con iraníes Y afganos Curdos Hazaríes Todo eso Que hablan persa Y ahí Bueno Me empecé A dedicar más En tema pastoral Y hasta el día De hoy Seguimos metiendo Biblia O sea El mes pasado Metimos como Unas 30 toneladas De Biblia Y es que Mucha gente Se está convirtiendo Tranquil Tranquil El invitado Bueno Porque no hay entretención Lo que lo que Lo que lo favorece A ellos Es la persecución Porque la persecución Te enfoca Viste que la Biblia dice Bienaventurados Los que son perseguidos O sea ¿Por qué vas a ser bienaventurados? Porque cuando estás siendo perseguido Vos tenés una meta Querés huir de aquel lugar Entonces te enfocás Mucho mejor Nuestro sistema Está físicamente O sea O químicamente Diseñado Para poder Las pupilas Se nos dilatan El corazón O sea Vos estás enfocado Abrís mucho más A ver Tenés mucho más sentido La dirección Cuando estás perseguido Entonces eso le pasa A la iglesia Yo creo que La iglesia del Medio Oriente Tiene mucho que aprender De nosotros De toda la experiencia Que tenemos Porque hay muchísimos errores Que ellos tienen Que nosotros por experiencia Ya no los cometemos Y yo creo que nosotros También podemos aprender De ellos Justamente En este tipo de cosas Ellos corren bien liviano Si podía hablar de la iglesia Una iglesia Que corre liviano Y corre más rápido Y es una de las iglesias La iglesia iraní De mayor crecimiento En el mundo Exacto Y como dice Samu Sin congreso Sin estrategia No es que eso esté malo No, no, no No, pero es verdad Porque también Pero te enfoca En lo que tenés que hacer El crecimiento A veces lo medimos Nosotros occidentalmente Lo medimos mucho Por los números Por la conferencia El crecimiento Si vos me mirás mal Yo no me cambio A la iglesia A la de la esquina Porque en la iglesia No hay amor O sea Lo resolvemos O sea Entonces se resuelve El carácter mucho más grande Yo creo que acá Me voy a la iglesia Esta porque La adoración me gusta Me voy a aquella iglesia Porque allá no existe Allá estás obligado A sanar esto Porque yo no sé Qué otra persona Es cristiano Me puedo Me puedo Exponer a que me maten O sea O a que me pongan en prisión Entonces Las comunidades son pequeñas Y el objetivo O sea Nadie anda compitiendo Para ver quién tiene más miembros O sea No podés competir allá No sabés quién está Entonces Comunidad todo el tiempo Partimiento del pan Mucha comunidad Y pasar tiempo juntos ¿Me entendés? Y está la palabra Eso está bueno Eso está muy bueno Y hablando de esto ¿Cuál crees que es la esperanza De la iglesia? O sea Porque recién hablabas De que la persecución Los mantiene como enfocados ¿Cuál crees que De la iglesia de Perseguía Es la esperanza Que los sostiene Que los hace permanecer En el día a día Que te pueden agarrar Te pueden meter preso Pero ¿Cuál es la esperanza? Sabés que Yo me di cuenta Que Mira Me está llamando mi esposa Perdón Este Yo me di cuenta que Al conocer el trasfondo Donde vienen Por ejemplo Ellos son musulmanes Mi esposa era musulmana Muy radical por cierto En el Islam Vos no tenés Esperanza de salvación En el Islam Como religión No hay esperanza de salvación Los discípulos de Mahoma O los seguidores de Mahoma Abu Bakr Que se yo Hasta el último momento Decían Yo no sé si me voy Al paraíso O no O sea Lo único que tenían Como una esperanza Para irse al paraíso Es la yihad O sea Y molarte a vos mismo Es como tal vez Es el único Y aún así No está tan seguro De que te vayas Al paraíso ¿Entendés? Hasta el último momento Mahoma manifestaba Que él tenía dudas De su salvación Porque no sabía ¿Me entendés? Entonces Vos podés hacer Un montón de buenas obras Pero aún Aunque ni siquiera La buena obra Te garantiza En el paraíso La salvación Entonces En un contexto En el que Vos no tenés nada Por seguro Te ofrecen a Jesucristo Que pagó por tus pecados Que te da Una salvación Amigo Ellos están abrazados A una salvación eterna Abrazados A una vida eterna Y eso es algo Que no se les Enseña en el Islam Entonces Yo creo que Esa es la razón Por la que ellos Están Esperanzados Amigo Y El testimonio O la historia De algún mártir Que te haya marcado Seguramente Conocés un montón Pero Alguien que te haya marcado Mucho Que te inspira Que hayas conocido O no Por ahí No sé Lo leíste De lo que haya conocido Que lo leí No es mártir Pero el hermano Jun El hermano Jun Oró por mí Con su equipo La primera vez Que yo iba a traficar Biblia para Irán Él con su equipo Uraron por mí Y me enviaron Yo pensé Que me iban a decir Que no vaya Pero me enviaron Gracias a Dios No pasó Pero bueno Lo conocí así Muy esporádicamente No sé A mí me voló la cabeza William Curry El hermano Andrés De Puertas Abiertas Richard Wunderman De La Voz de los Mártires El hermano José Pian Que fue Uno de los primeros Mártires De la iglesia De la iglesia En Irán Fue horrible Él era José Pian Él es un armenio Que Él tenía el permiso De gobierno De predicarle Solamente a los armenios Pero fue tal El avivamiento Que hubo en Irán Claro Que empezaron A predicarle Un montón de persas Y él dio su vida Realmente Metieron en la cárcel A un hermano Que lo estaban Tratando muy mal Y él José Pian Se paró Habló Se enfrentó A los mulás Enfrentó al gobierno Y todo Él lo mataron Él sabía que iba a morir Y aún así Lo siguió haciendo O sea Él dio su vida Fue un mártir Que a mí me voló la cabeza Si querés Podemos dejar en el link De acá Del video Byte Tiene muy buen material De eso Así que podemos dejar Un par de Byte Es muy desafiante E inspirador Irritación al depilarte Prueba la nueva Gillette Cuerpo Leer testimonio De mártires Así que ahí Vamos a dejar Hay otros libros También Los generales de Dios Hay uno verdecito Un tomo verde Que es de misioneros Y mártires También lo recomendamos Y el de ¿Cómo se llama? El de los Jesus Freaks Ah, Jesus Freaks Sí Tiene dos tomos De acuerdo Es el nombre Pero Locos por Jesús Es Amigo Y pensando en esto mismo De qué manera Crees que nosotros Desde Occidente Podemos Como iglesia Podemos ser parte De lo que Porque Yo creo que Los que están viendo Y escuchando Muchas veces Vieron y escucharon A un misionero Que venía de tal parte Y uno viste Que era como Qué lindo Bueno, quizás Ofrendé en ese momento No sé Oré en ese momento Si no, van tus pasos Que vayan tus pesos Pero después me fui a la casa Y es como Como que uno Se enajena de eso ¿Cómo hoy De qué manera práctica Podemos ser parte Como iglesia de Occidente Con la iglesia Yo creo que la primera Yo creo que la primera forma Es amar tu iglesia local Ser parte De una comunidad local Establecerte un lugar Hacer raíces Porque indirectamente Vos estabas diciendo De la iglesia En el mundo ¿Cómo? Ser parte de una comunidad Tal vez vos no vayas No tengas un llamado De ir Pero el estar nosotros En esta comunidad En el alimentar el fuego Tal vez vos tenés el llamado Y ser parte de esa comunidad Ayudarte a vos En proveerte amor Un ambiente Lo mismo que estás viviendo hoy acá Lo vas a vivir allá Yo creo que es muy bueno Que tengamos por ejemplo Todo lo que son Todos aparatos Para eclesiásticos Buenos que han ayudado Como entidades misioneras Para eclesiásticas Por ejemplo Todo eso Muy bien Pero yo creo que La iglesia local Es un lugar A donde Se cultivan un montón De cosas Desde el carácter Un montón de cosas Que van a repercutir En que tal vez Una persona De la comunidad Va a ir Y lo que va a llevar Para allá Va a ser algo real Va a reproducir Esto que estamos viviendo Así que yo creo que La forma en la que hoy Yo puedo ayudar a las naciones Bueno Obviamente puedo orar Obviamente puedo ofrendar Pero ser fiel En la comunidad Donde estoy Y claro Y crear Una comunidad En la que tal vez yo no vaya Pero alguien de la comunidad va Crear ese ambiente Porque no todos vamos a viajar ¿Me entendés? Aunque todos deberíamos Y esto es lo que yo pienso O sea Jesús dijo Vayan y hagan discípulos A todas las naciones O sea Yo creo que todo cristiano Debería Al menos En una temporada de su vida Tener una experiencia internacional De ir a otro país Porque Porque Se manifiesta algo En otro lugar Que no se manifiesta En tu ciudad O en tu lugar A Jesús No lo reconocían Porque Él era de ahí El hijo del carpintero Jesús no pudo hacer milagros Por la falta de la creencia Porque la gente no creía en él Porque le habían visto Entonces Algo pasa Por eso él dice Abraham Andate de tu tierra De tu parentela Porque Acá no voy a poder hacerlo Pero allá Los egipcios Te van a mirar diferente ¿Me entendés? O sea Va a ser diferente Se manifiesta algo Cuando vos salís de tu lugar Aunque no sea por siempre Pero una temporada Yo aliento a eso Y con el envío De una iglesia local Exactamente Con el envío De una iglesia local Sí Es como que No quiero entrar en el tema Para irnos Pero sí Es como Muchas veces Conocí misioneros Que era Quizás se fueron No sé De qué manera Enviados Pero era como Muy desconectados De la iglesia local Que era como La familia que estaba En el otro lado del mundo Quizás se le enviaba Algún dinero Pero estaban muy solos Pasaban un montón de cosas Sí Y aparte Bueno Yo creo que como iglesia Hemos reducido La gran comisión A ayudas sociales Eso mismo Que es muy bueno Pero la gran comisión No es ir y darle comida A los pobres O sea Vamos a la África Cabamos un pozo Le damos agua A los negritos Y los mandamos al infierno Con la panza llena O sea O abrimos un orfanato Le damos un papá Pero se van O sea Está bueno Lo estoy mostrando Un extremo Para que veamos O sea ¿Qué nos diferencia A nosotros De una ONG internacional? En que nosotros Sí Le damos el agua Sí Le damos la atención médica Sí Le damos todo eso Pero nosotros Pero nosotros Tenemos una vida eterna Tenemos un agua Que va a fluir Eternamente En su vida Entonces Esa es la diferencia Yo creo que La gran comisión Tenemos que reentender La gran comisión Y es que Es hacer discípulos Bautizarlos Y enseñarlos Y yo creo que Todo cristiano En su comunidad Debería No solamente el pastor Pero el cristiano En su comunidad Debería Predicar Disipular Bautizar Enseñar Acá me iba a poner Un problema Con alguna gente Pero O sea No te estoy diciendo A vos que vaya Y bautiza Todo el mundo Ya O sea Cada iglesia Tiene un formato Una forma Un entendimiento Como la vida De la gran comisión Pero tener una vida Acá Antes de ir al campo ¿Me entendés? Está bueno eso Muy bueno Podríamos seguir hablando Tanto Tanto más Pero amigo Queremos Bien Bien Bueno César ¿Quién irá? Ah Qué interesante ¿No? ¿Cuántos quieren ir a Irak? Levanten la mano Qué tremendo Qué tremendo Por Dios Justo lo que estamos hablando ¿No? Sobre el tema De establecer La iglesia local Y es La iglesia local Quiere envía Qué interesante ¿No? Esta misión Transcultural Muy interesante Yo creo que hay muchísimos Comentarios Que le podíamos hacer Muchas cosas Que hemos A ver Alguien que quiere Brevemente Comentar Continuamos Estamos Terminando Se nos pasó un poco Pero valió la pena Me gustó que pudiéramos Ver esto Valió la pena ¿David? Sobre misioneros Actuales ¿No? Gente que No está Muy lejos De nuestra casa Y que está Arriesgándolo Todo Para Plantar iglesia Predicar el evangelio Amén Amén Dice, acá, equipados para ser discípulos, el plan de Dios para la evangelización mundial involucra a la iglesia local. A menos que se establezcan congregaciones locales bien fundadas en el centro de la población que haya sido evangelizada, no existe ningún método satisfactorio para conservar los esfuerzos evangelísticos. Lo mencionábamos, si no hay forma, cómo se conserva, a veces hay enormes esfuerzos evangelísticos de misioneros, pero si no hay buenas iglesias locales, informadas, bien cimentadas, no hay forma de conservar. Y esas mismas locales también son, como escuchamos, desde donde surgen los futuros misioneros, la gente que va a salir. Y si bien, como decía Carlos, es verdad, todos tenemos el llamado, todos hacemos misión desde donde estamos, en la plaza, en la calle, en la casa, pero de repente va a haber personas como nuestros pastores coreanos que se prepararon y salieron de su país, de su cultura, tienen que aprender el idioma. Mira que el idioma argentino es muy difícil, es todo un desafío para ellos también, ni van a establecerse con su familia, bueno, es un llamado, es un llamado, es un llamado de forma especial. La iglesia local donde los forma, donde ellos sienten el llamado. Si la iglesia de los nuevos convertidos no pueden ser preparados adecuadamente, ya que esta preparación incluye el trabajo en grupo y la participación en la adoración conjunta, así como el caminar solo con Dios. Toda esa experiencia de oración, de ayuno, de fortalecernos en el Señor, de escuchar la guía del Espíritu, entonces todo eso se cultiva en la iglesia local, donde congregamos, donde servimos, es un lugar donde podemos ser fieles. Sin el ministerio variado y extensivo de una iglesia con mente espiritual, es difícil enseñar a los recién convertidos para que descarguen su responsabilidad bajo la mano de Dios y para que participen en el esfuerzo evangelístico. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo logramos? La gente está preocupada con su trabajo, su economía, su salud. De hecho, es casi imposible evangelizar almas nuevas y prepararlas sin el funcionamiento saludable de la congregación local. La fundación de estas iglesias constituye el objetivo prioritario de toda obra misionera. Amén. Por eso es el trabajo del discípulo de formar vidas, formar zonas preparadas. Tiene que ver la labor dentro de las congregaciones, de los ministerios. El trabajo misionero, no importa cuál brillante sea, no permanecerá a menos que la anterior sea la interesante. Yo me acuerdo siempre cuando yo estaba pastor joven y me tocó ir a Paraguay y mi mamá había fallecido, partió en el Señor. Entonces me tocó a mí ir y estaban despidiéndonos para el entierro, entonces estaban reunidos muchísimos familiares que yo hacía años que no lo había visto. Muchísima gente, era gente muy católica. Tuve la oportunidad de ver el evangelio allí porque ese momento todo es tan sensible, ¿sí? Frente a la muerte, viendo que nadie escapa de esto. Así que, y me acuerdo, que para mi sorpresa, muchísimos se convirtieron, ¿sí? Muchísimos, muchísimos en el mensaje abrieron su corazón. Y para mí fue un gran consuelo esto. Le daban a cripto, fue una experiencia hermosa, dedicándoles a ir. Pero, ¿qué pasó después? Yo me regresé a China, a Buenos Aires, y yo no tenía ningún contacto ahí en Paraguay, no teníamos ningún grupo, ninguna célula. Entonces, no hubo de poder hacer que esos frutos permanezcan, ¿sí? O no había una iglesia local donde la idea es que uno se quedara ahí un tiempo, como hacer la protocolo, trabajar ahí y formar la mano un grupo, o conectarlo con unas congregaciones. Siempre yo pensé en eso, ¿no? Qué importante la tarea de formar ese local. Amén. Para conservación de frutos. Hay un estudio que tenemos, que hemos preparado con el pastor Honche, el reino coreano, que se llama el libro de Ruth Noemí, Conservación de frutos. Es interesante, si alguno de repente lo que yo le puedo compartir. Es como se toma el libro de Ruth con Noemí, y se hace todo un estudio ilustrando, por ejemplo, a Noemí como conviviente. Es como se va llevando a un discipulado, se llama Conservación. Es muy interesante ese estudio. Es un misionero, un pastor coreano en Argentina. Muy, muy, muy lindo estudio. Bueno, y la misión transcultural, naciones y países. Recién vimos un poquito. En nuestro mundo actual, cuando vemos la palabra nación, esto es muy interesante, ¿no? Cómo se ve en la Biblia esto de ir a otras naciones, el misión transcultural, los términos que usa en la Biblia. Bueno, dice, en nuestro mundo actual, cuando vemos la palabra nación, tendremos a imaginarnos una entidad política o país. Entonces, afortunadamente, este no es el concepto que expresa en la Biblia. Una traducción más exacta viene directamente de la palabra griega etnos, la cual ha sido traducida no solo como nación, sino también como unidad etnia. Pueblo o pagano o gentil, como en el Nuevo Testamento, se usa la expresión pagano o también la expresión genuina. Qué interesante esto, ¿no? Que cuando la Biblia habla, también habla de gentil, está hablando también de nación, del país. Claro, no como lo vemos nosotros. Es decir, cuando decimos Pablo, el apóstol a los gentiles, diciendo Pablo, el apóstol a las naciones. Qué interesante, ¿no? El apóstol a las naciones. La Biblia usa estos términos. Bien, ninguno de los casos anteriores se refiere a un país tal como nosotros lo concebimos en la actualidad. Es decir, una entidad política, un uso más correcto sería, por ejemplo, la frase, la nación Cherokee, refiriéndose a la tribu de indios americanos conocidos como Cherokee. Por ejemplo, ¿no? Aún en el Antiguo Testamento se mantiene ese mismo concepto, el término Gam, el cual aparece mil, escúchense, mil ochocientas veintiún veces aparece este término. Se refiere a un pueblo o una raza o tribu, o una familia específica de hombres como Necronomio 4.6. La otra palabra es Mishpam, Mishpahen. Se empleó solamente doscientos sesenta y siete veces y es usada principalmente para referirse a la milia, parentela o linaje. Esta es la palabra que se utiliza en Génesis 12.3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué interesante, ¿no? La palabra usa, la Biblia, el término no tanto de nación como nosotros lo usamos, se refiere a la familia. Se refiere a las naciones, las familias de la tierra. La nación. El concepto de país o de nación. Definida políticamente está totalmente ausente en ambos casos. El hecho de que allí se implican los grupos étnicos, razas y no los países, se hace más evidente en otras citas, como por ejemplo Apocalipsis 5.9-11, donde dice, se utiliza no solamente la palabra nación, sino que se define como tribu, lengua o linaje. A ver, algún comentario. No está nervioso ya. Finalizando, entonces dice Pablo, se identifica así como el apóstol de los gentiles. El apóstol de los gentiles está refiéndose entonces el apóstol a las naciones. A las naciones gentiles, es decir, al pueblo no judío. Él fue uno de los primeros en la nueva iglesia que comprendió que Dios deseaba usar la diversidad. Interesante, maravillosa del mosaico cultural, de la humanidad. Dios nos hizo diferentes. Dios permitió las distintas culturas, distintas formaciones. Bien, llevó a comprender que Dios no quería que los gentiles cometieran un suicidio cultural para convertirse. Pablo se refirió a esto como un ministerio escondido por mucho tiempo, pero que ahora era revelado. Especio 3. Era un misterio revelado. No se conocía hasta ese momento, ¿sí? Decía el evangelio a los gentiles. El evangelio a los gentiles. Interesante esto que viene, dice, no era nada nuevo el que un gentil se convirtiera en judío. Escuche esto. Y se uniera a la comunidad de fe del pueblo de Dios. Algunos prosélitos valientes del tiempo de Pablo hacían esto, que siempre se lo veían mal. La otra cosa nueva era unidad sin uniformidad. ¿Sí? Unidad sin uniformidad. Esta es la misión transcultural. Los gentiles podían seguir a Jesús sin necesidad de ser judío cultural. Este es interesante. Muy interesante. ¿Sí? Amén. Entonces, como decía mi amigo pastor del Paraguay, hasta aquí me dio el Señor. Y lo más era de hombre. ¿Sí? Bien. A esta hora ya no hay, ya no es hora de comentario, ¿sí? Si no es hora de... De concluir. ¿Sí? Me gusta concluir al horario, porque por más que me venga a mí una revelación de... A esta hora ya uno no... Sí, pastor, pero creo que nos queda claro la forma como debemos de hacer misión, ¿no? Que no solamente es en la iglesia, encerrada en cuatro paredes, en el templo, sino que también en la responsabilidad que asumimos como hijos de Dios de ser discípulos, de orientarlos, de caminar y de que no perdamos ninguna oportunidad ni metodología, ¿no? De cómo enseñar, aún así compartiendo de repente un pedazo de pan, o quizás compartiendo una comida, y quizás también de repente compartiendo algo que podamos tener en casa, ¿no? O caminando, o viajando, en los hospitales, donde sea que ninguna oportunidad perdamos. Eso creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros, como nos ha dejado el Señor. Eso sería, pastor, el cual nos ha dado buena enseñanza el día de hoy. Amén, amén. Así es, hermana, así es. No perdamos ninguna oportunidad, ¿sí? Estemos atentos, atentos por el Espíritu de Dios, ¿sí? Bien, bien. Vamos a entonces orar para concluir por el día de hoy. Estaremos reencontrando para la próxima semana. Me toca participar entonces ya en la clase 6. Misión transcultural, justamente. Misión transcultural. Comparte, ya viene del grupo de tres, ¿no? Antes era el grupo de dos, ahora comienzan el grupo de tres. El hermano Henry, el Pablo Lezameta y su hermano José Luis. Ya están. Querían compartirlo hoy. Hoy no, para todos. Tranquilo. Se están reservando. Ya está listo todo. El próximo, entonces. Bien. A ver quién nos guía. Vamos a pedir, hermano, Pablo Lezameta, que tenemos el gusto ahí de estar, para que pueda guiar una oración así. Concurrimos, hermanos. Amén, pastor. Señor Padre Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de aprender más tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu siervo en esta noche, Padre Santo. Hemos aprendido cuán importante es hacer misiones. No solo local, nacional, también internacional. Padre bendito. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo y capacitarnos, Señor, para poder enseñar a otras personas. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Todopoderoso. Todo esto te lo pido en tu dulce y precioso nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.